¡Tranquilo, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No pasa nada! 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 ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Bien, papayero! ¡Bien, papayero! ¡Bien, papayero! ¡Bien, papayero! ¡Vamos! 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 ¡Abre más! ¡Abre más, Héctor! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! Vamos, 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 no pierdas la cabeza, vamos. Déjamelo ahí, déjamelo ahí, güey, vamos. Vamos, vamos, chicos, no creo, no creo, güey. ¡Eso es todo! ¡Eh! ¡Vamos, Sampayer! ¡Vamos, Sampayer! ¡Vamos, Sampayer! ¡Vamos, Sampayer! ¿Qué quiere que lo aviente? ¡Vamos, Sampayer! ¡Vamos, Sampayer! ¡Vamos, Sampayer! ¡Vamos, Sampayer! ¡Prega! 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 ¡Preg ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡GH- ¡¡¡¡¡BOLA!!! ¡OH! 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 ¡¡¡¡BOLA!!! y NO podía hacerlo ¡Gol! ¡Vamos allá, chamecos! ¡A lo fácil! ¡A lo fácil! ¡Vamos allá, chamecos! ¡A lo fácil! ¡A lo fácil! ¡Vamos! ¡Hola! 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 Bonito, bonito, chamaco. ¡Curna, curna, 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 curna! ¡Eso es! ¡Eh! . ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no pare! ¡Vamos! ¡Vamos! Relájate, güey. Relájate. Tranquilo, güey. ¡Vamos! 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 Vamos, Pichos. ¡Vamos, Pichos! ¡Vamos! ¡Está nervioso, Pichos! ¡Vamos, Pichos! ¡Está bien, viene! ¡Taquí los Pichos! ¡Es tu trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡A lo fácil! ¡A lo fácil! ¡Vamos, Pichos! ¡Es tu trabajo! ¡Vamos! ¡Cocés, sevens, sevens! ¡Cuatro ¿7s? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!